Tienda esotérica Ronnie Encarnación El día de hoy me vais a acompañar a ir a una tienda esotérica que está en Terraza, creo, Manresa Que queda a una hora de Barcelona Y mis amores, se llama Tienda Ronnie Encarnación Que es una tienda esotérica que él es TikToker Y abrió su propia tienda esotérica Niños, acompañadme Hoy un amiguito me va a acompañar Así que el día de hoy Nos hemos puesto este outfit Ella, vale Chica Aire estética Aire engorda estética Y pues nada, mis amores Ya estamos listos Ya estamos ready In the ready Y nos vamos Bueno, mis amores, ya hemos llegado aquí Estamos en el tren Ahora vamos a buscar el tren donde nos tiene que llevar Y a las 8 sierras No sé cómo voy a hacer Porque tenemos una hora de camino Y por nada, no sé por qué me miraban tanto Porque, o sea, nunca he visto una tienda con patalones aquí La gente está loca Bueno, ahora nos vamos a pillar Que tremeamos Niños, mi amigo me va a matar Mira, les cuento Estamos aquí Que se, hay un montón de gente Bueno, pues resulta que acontece Que yo pico Porque mi tarjeta es Bueno, va con banda Y él ha comprado el cartoncito de toda la vida Pues claro, ha picado No tenemos que pillar el bus El tren aquí Tenemos que pillarlo en otro sitio Y madre mía El pobre está estresado Y aparte Hoy me ha conocido Qué impresión le voy a dar No lo sabemos Bueno niños, nos contamos Nos queda una hora de camino Aparte de la hora del camino Cierra a las 8 Le tuve que llamar a chicos A Ronnie Que por favor Que me diera un poquito de tiempo Que voy corriendo como loca Pero llego El pobre está estresado Pero bueno Vamos a mover el camino Y les enseñaré toda la tienda Que está It's so cute Bueno, hemos llegado Después de una hora Bueno, de momento Nos quedan 20 minutos para llegar Son 11 en caminar Así que bueno Vamos de camino Vamos de camino Y aquí tenemos a mi guía Que me está ayudando Porque si no yo me pierdo Como siempre Bueno niños Estamos caminando por este pueblo Y pues nada Eso es bueno No es un pueblo No es una ciudad Es una ciudad Estamos caminando Vamos de camino Y vamos a ver qué tal Voy a grabar la tienda Qué ganas Bueno mis amores Estoy excitada No nadada Estoy de todo Ya llegué a la tienda de Ronnie Maricas estoy en shock Me quiero comprar una vela Abre camino Porque estoy saladísima Y aparte Estoy viendo Porque yo vi en sus videos Estas muñequitas Que lo explico en un video Y bueno ya lo explicaré yo Porque si no No me da la vida por acá Le voy a enseñar la tienda Y estoy un poco En shock mis amores Porque le quedó divino Mirad mis amores Qué bonito O sea Increíble Me muero Miren Rosa de Jerico Que vosotros sabéis Que lo activé en mi casa Y bueno Tiene de todo Tiene Bueno esto qué es Esto es un Esto Ah Ustros también El saumero Que nunca falta en tu casa Perra Y pensaba que eran condones Pero no Ay no Era un tarot Perdón No me fijé Ay parece el de Durex Pero no Es un tarot Qué bonito Ay qué fuerte Me muero Ay qué bonito Miren qué pasada Qué fuerte Yo ahí no me acerco mucho Porque mis respetos Ay qué bonito Ay Y miren los velones O sea maricas Los velones Aquí bueno Tiene todo tipo De tarot Yo de momento Ustedes saben Que yo todavía No sé Pero algún día Acá hay velitas Acá hay calderitos Que ustedes saben Que yo tengo en mi casa Acá también Está el caldero grande Y miren los velones Bueno mis amores Hace un frío Pero yo estoy caliente Como una perra Les cuento que ya He comprado mis cositas Van a cerrar ahora Qué pena Porque Ronnie Me tuvo que atender Ya cerrando Pero bueno Ya vamos a casa Y voy a hacer mi ritual Y mis cositas Que me compré Así que Very great Debes Bueno mis amores He venido ahora Aquí al McDonald's Y voy a aprovechar Para hacerles un unboxing De lo que he comprado En la tienda de Ronnie Porque estoy como en shock O sea literal Estoy con una energía Tan buena De haberlo conocido Y bueno niños Esto es un poco personal Pero lo voy a enseñar Para todos vosotros Lo que me compré Vale Me compré Esto es como un mini unboxing Que me hice En la tienda de Ronnie Vale Me compré Esta vela Que es una vela Que necesito Vale Que no lo puedo decir De que es Pero lo necesito Y porque hago este unboxing Porque Ronnie Tiene sus velas Que él las ritualiza Y él las hace Evidentemente Pues miren Aquí tenéis la vela Ritualizada Miren Con su respectiva runa Vale Y aquí Trae como Trae Lo que tengo que hacer El ritual Para Pues activar La vela La vela Esta Así que Súper Que me va bien No me gasté Mucho dinero Y súper feliz Y súper feliz De haber comprado En la tienda Esotérica De Ronnie Estoy súper contenta La verdad Y luego Pero esto es como personal Que lo voy a hacer yo Como tema brujil Vale Pero luego Me compré Mi palo santo Mi respectivo palo santo Que ya me los he gastado Todos Porque esto me lo gasto Como la pólvora Y por fin Mis amores Tengo mi péndulo De turmalina Esto Como buena brujita Que soy Como podéis ver Me lo he comprado De turmalina Y este Lo bueno Que lo voy a activar Para poder utilizarlo En la calle Así que ya lo tengo Y evidentemente Tengo que activarlo Pero lo haré personalmente Para activarlo Yo misma Y ya está Mis amores Esto fueron Como un mini unboxing De lo que compré En la tienda esotérica De Ronnie Niños O sea Seguirlo Si vosotros Sois de temas Brujiles Él es Tarotista Vidente Este hombre Es lo máximo Y cuando tenga Los dineros Pues evidentemente Le voy a hacer Mi tirada de cartas Con él Así que Ahí está Etiquetado Bueno mis amores Gracias a este niño Que hoy me acompañó Y fue Hizo de mi guía Para ir a la tienda esotérica De Ronnie Y como Nos merecemos Una buena comidita Yo he pedido Cosas light Porque Ya Me he engordado mucho Entonces Nada Me he pillado esto Y esto Y bueno Y vamos a comer Con el niño Que es más tímido No quise ni entrarme A la tienda Porque es que Ronnie En la tienda Tiene una muñeca Que se llama Teodora Y como se llama Y bueno No se llama Anabel Se llama Teodora Dice que se llama Anabel Y Teodora Es una muñeca Que adentro Hay un espíritu ahí Entonces Ella protege Pues evidentemente La tienda Ronnie Y esas cosas Porque es como Su guía espiritual Y este le dio mal rollo Pero a mi no Porque Ella tiene fuerza Y se nota un montón Pero como una Tiene buenas vibras Entra donde sea Y se nota un montón